Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Hola, a ver. Tengo la camisa sucia. Joder, no había visto que estaba la ropa sucia. Esperarse, anda, que me cambio. No, no, que hay de sueño no, que tengo los ojos hinchados. Es que me la acabo de poner ahora y está sucísimo, está hecho una mierda. Ya vengo. Quíratela, sí, claro, tocado los cojones. Voy a dejar el sombrero que os queréis. Voy a dejar el sombrero allí, vos queréis. Silly, que te puedo decir luego de todo este tiempo, a por ese Elden Ring, toma una rosa Si ya lo había visto eso, Manam, ya lo había visto, ya lo había visto, a ver, a ver, pero no es algo como que vaya a ser algo nuevo, o sea, quiero decir, no es algo que no se pudiera esperar uno, ya está, no tiene más Si es jodido, sigo jodidísimo, sigo con el ojo hinchado, sigo con todo, es que es horrible Es horrible, estoy malo, estoy malo todo el rato, obviamente, y no puedo hacer nada Pero, eso, ¿qué hago? No hago directo, no hago directo, sigo sin hacer directo 880 suscripciones 880 suscripciones, gente, sigo sin hacer directo Que no, que no, que no puede ser, aunque bueno, que no iba a remontar mucho si haga directo o no lo de las suscripciones, si ya lo dije que esto iba a pasar ¿Has sido el médico? No ¿Para qué? Si sé lo que tengo, que estoy resfriado La serie de Fallout está muy bien Ahora mismo hay pelea, como ya sabía yo que iba a pasar Con el tema de... De New Vegas De si va a respetar el lore de New Vegas o no O de si se ha cargado el lore de New Vegas o no No sé No sé No spoilers Ya no, si no voy a decir spoilers A mí me ha gustado mucho A mí me ha gustado mucho ¿Pero es canon la serie? Por supuesto que es canon la serie La serie es canon He visto las reacciones ya, ya he visto las reacciones Juanfran Oh, perdón, estaba leyendo De verdad que es que no me puedo ni concentrar Estarán unos días gratis de prueba El Fallout 76 Hay un montón de cosas de Fallout que han puesto en plan gratis Que han puesto no sé qué Samantha, muchísimas, muchísimas gracias Te lo agradezco un montón No hacía falta, Samantha Como digo, no pasa nada Pero no vamos a ver, Samantha, espérate Samantha, que lo que he dicho de las suscripciones es Que tengo que hacer directo para que la gente se suscriba, ¿no? Para que la gente se suscriba No para que tú se suscribas 20 veces Relaje te viene del médico No, pero a ver Si es que no es algo por lo que tenga que ir al médico Es algo que tengo que pasar Es algo que tengo que pasar A mí no me gusta Para empezar no me gusta ir al médico Para empezar no me gusta ir al médico Así va a empezar Por cualquier tontería Esto es un resfriado que tengo que pasar Y ya está Lepac, muchísimas gracias por la suscripción Y Terguac, muchísimas, muchísimas gracias Aprovechando A ver si llega el final No entiendo lo de no me gusta ir al médico No, no, no Debería encantarme Ir allí A que me den el numerito Esperar cola A que me toque a mí Entonces que venga un señor Que lleva todo el día atendiendo A todo el mundo Que tiene muchísimas ganas De ejercer su trabajo A decirme lo que sé Está resfriado Sí, sí, sí La verdad que me apetece un montón ¿Cómo no me va a tener ganas De ir al médico, coño? Ya, ya, ya Es que Si no me apetece Si yo sé que lo que pasa Es que estoy resfriado de cojones Pues ya está O sea, diagnóstico Está resfriado de cojones Tómate cosas Para quitarte Para quitarte Porque resfriado No te lo va a quitar Para quitarte síntomas Durante un tiempo Hasta que se te pase Pues vale Perdón Vamos a hacer hoy Lo de Lo del Den Ring Vamos a hacer hoy Lo del Den Ring Lo de terminarlo Eh, que no significa Que lo tenga que terminar hoy Porque no sabemos Cómo nos va a costar Es verdad que el otro día Probamos Un poquito de De A ver si me sale ahora De Radagon Y no fue terrible Lo que notamos es que No fue terrible Ahora No hemos probado El Den Beast Que no sé cómo No lo vamos a cargar Es que la llevo La edición del vídeo Fatal La llevo fatal Y no puedo enseñar Y no puedo enseñar nada Ahora mismo Porque es imposible No puede ser O sea No voy bien Porque no me pongo Al ordenador Queda muchísimo Para que yo suba ese vídeo Muchísimo Porque es mucho tiempo Y también tengo lo de Y tengo lo de No me va a salir Lo de Permadeaz Estoy haciendo cosas Dentro de Permadeaz Pues no me gusta tomar pastillas Porque al final Son Para cuando las necesito De verdad Si no las necesito De verdad ¿Para qué me voy a estar Tomando mierdas? Ahora me las estoy tomando Porque las necesito De verdad No por otra cosa Si alguna vez Estoy resfriado Pero no es tan Terrible Que tengo monco y ya Pues ya estaría Manor Lords Lo tengo Pero ¿Qué hago? No juego ¿Qué elijo? Yo iba a jugar ayer El Den Ring Para jugar ayer El Manor Lords ¿Qué elijo? Tengo que ponerme Con el Tengo que ponerme Con el El Den Ring Dámelo a mí No Voy a jugarlo Después del Den Ring Si hoy termino Rápido el Den Ring Nos pondremos ya Con el Manor Lords Menos tres y que Con los Ya jugaron A Manor Lords Ah bueno Entonces gente No jugamos a Manor Lords Porque si menos tres Y que no lo han jugado Ya al Manor Lords Yo no puedo jugarlo Pues ¿Sabes qué? En Nieves Tengo yo más horas Que ellos en el Manor Lords Porque ya he jugado yo Bastante Headdivers Vale Pruebas Pues pruebas Pues pruebas Que lo tengo en Steam A ver Espérate Manor Lords 7,4 horas Es que ya he jugado Ya he jugado Porque he querido probarlo Ahora No se me da bien El tema de ejércitos Porque yo me pongo A jugar Yo me pongo A jugar Y Y me pongo A hacer el pueblo No el ejército ¿Cuál es tu raza favorita De Warhammer Y por qué son los orcos? Pues son los Tau Y los Necrones Bueno es que hay muchas razas Es que hay muchas razas Que me gustan Pero los orcos Molan mucho Gente A ver Cosas Cosas No juega Tau Pero que los Tau Molan Los Tau simplemente Molan La tecnología Tau Me mola A ver La serie de Fallout Está muy guapa Verla Está guapa de verdad Menos mal que está guapa de verdad Menos mal que no es Todo lo que tocan Lo joden Está guapísima de verdad Está bien hecha Está bien dirigida Es ¿Te pagaron por la promo de Fallout? No A mí no me pago nadie Está bien hecha Pero que haz Pero vamos a ver Pero vamos a ver O sea Sois aquí los cabrones Que venís a decirme Boku no pico La mejor serie Y os digo una serie Que ha salido hace poco Que podía haber sido desastrosa Como ha pasado con un montón de Series y películas de videojuegos Y os digo Por fin Ha salido una serie Que respeta el videojuego Que hay mucha Que como digo Hay mucha gente que está diciendo Que Es que Es algo Es algo que me va a hacer Mucha gracia Hay un videojuego En específico Que a Todd Que Todd no fue Muy participante En ese Que es New Vegas Que parece ser Que a lo mejor Lo tocan un poquito La historia Pero a posteriori Porque al final El evento O sea Lo que es la serie Pasa Después De los eventos De Fallout New Vegas Creo Creo Pero bueno Pasan cosas Con el New Vegas Persienas Llevaba el sombrero Hace nada Pero me lo he quitado Porque me lo dejó allí Tiene Claroscuros No sé que Claroscuros Tiene la serie O sea De verdad Los puntos negativos Es lo que dije Que a lo mejor Los efectos De CGI Son un poco raros Pero A favor de la serie También diré que Creo que los dos capítulos Que nos pusieron a nosotros En Londres El CGI Se veía peor De alguna manera No sé por qué Cuando los he visto En Amazon Prime O Prime Video Como se llama Cuando los he visto ahí He visto mejor Los efectos De CGI Ya, ya lo sé Persienas A mí me gusta A mí me gusta Claro Llevo Llevo 8 años Llevo toda mi carrera De streaming Haciéndole un ad A Fallout O sea que De puta madre Está muy guapa Está muy guapa Respeta al juego Insisto Por mucho que haya Va a haber mucha gente Que está cabreada Porque si les tocas Fallout New Vegas Se les cae el pito Al suelo De alguna manera Si no jugarán Manor Lord Cuando termine Eden Ring Que probablemente sea Hoy A lo mejor No me cuesta mucho Pasármelo Si me cuesta mucho Pues obviamente no Pero si no me cuesta Manor Lord Hoy jugamos Manor Lord Hasta las tantas de la noche Como que final Como que final Como que se acabó Se acabó Luego gente Algo importante Un antes y un después Me he comprado El micrófono Y el brazo De Fallout Daniel Yuga Dice Cuando mataste A Malenia Cuando mataste A Malenia Hace unos directos Vale No, no, no Pero darse cuenta Esto es importante Analizar todo Lo que acabo de decir Me he comprado El brazo Y el micro De Fallout Y ahora que Este micro Nos ha acompañado Ya años Enseñalo Me lo he comprado No me ha llegado Este micro Nos ha acompañado Ya años Es verdad Que ya está Para retirarse Está hecho polvo Por la parte Mía Está hecho Una puta mierda Lleva muchos años Aquí Lleva muchos años Aquí Siempre funcionando Y escuchándose De putísima madre Eso es así Eso es cierto Pero está para retirarse Ya Está para retirarse Pues me compré Un micrófono nuevo Si Me compré Un micrófono nuevo Vamos a ver Que tal suena Ayer tuvo problemas De audio No, pero eso fue La mesa Lo utilizaré Para otras cosas Pero Hay que retirarlo Hay que retirarlo Hay que retirarlo El micro nuevo Está chulo El micro nuevo Está chulo O sea Lo que yo me he pillado Es A ver El micro Suena bien O sea Mi micrófono Suena bien ¿Sabes? Si está claro Que mi micrófono Suena bien Había una necesidad Empírica De cambiarlo Pues probablemente No había una necesidad Empírica De cambiarlo Pero Habiendo salido Literalmente Un micrófono De fallout Y un brazo De fallout Todo del gato ¿Sabes? Pero solo he pillado El brazo Y el micro Cambiaría Cambiaría del famoso Micro Antes de hacerse El tatuaje Copium Es posible Paulo Pero es posible Que el micro Siga estando aquí Es que Es que era Era demasiado Ya era demasiado Se hace llamar a fan Y no compré Todo el kit No me apetecía Gastarme 500 euros En Una En una mesa De sonido En una interfaz De sonido La cual Yo tengo Una Con canales Que me gusta más A mi me gusta más Por los canales Simplemente por los canales Me gusta más En un stream deck El cual Ya tengo Dos Tengo dos Aquí en la mesa Uno está muy antiguo Uno es en la versión Vieja La versión viejuna La verdad Uno es este Que este es el MK1 Vamos El primero que sacaron Es el primero que sacaron Y Y me habría gustado cambiarlo Pero todavía no lo cambié Si Vi la nueva serie de Falou Ya la vi entera Ya lo he comentado antes Está muy bien Y ya está O sea Es que O sea Era La interfaz de sonido El stream deck El brazo Y el micrófono Y creo que no había nada más Es que me suena Que había cinco productos El micrófono El brazo El stream deck No Ya está ¿No? No somos tontos Es Ad No El Ad Me lo han hecho a mí Estamos en un mes De puro Falou A mí me lo están vendiendo todo Ahora Noticia decente Noticia decente En plan Pues obviamente Los del gato Se han contactado conmigo Porque han visto Que un montón de gente Ha hablado en mi tweet Y un montón de gente Ha apoyado el tweet Y han hablado Los del gato Conmigo Entonces Puede ser Que el stream deck Me lo manden La interfaz de sonido Ya he dicho Es que yo tengo otra Pero es posible Que el stream deck Del gato Con Falou Me lo manden Es posible Ojalá que llegue Ojalá que llegue Y por otro lado También Les he hablado De que Me gustaría estar Con el gato Ya desde hace un montón De tiempo Que eso Sabéis que lo he hablado Aquí un montón Porque yo soy Porque también llevo Mucho tiempo Detrás de tener De sponsor al gato Pero siempre Se me ha hecho Muy difícil Entonces Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que pasa Es posible Que onda rico Hoy en Marbella A ver Yo si lo sabía Yo si lo sabía Eh Que tal Marbella Gente Como lo va viviendo No en serio En serio Gente Gente Por favor De sinceridad completa ¿Cómo lo vais viendo El tema de Marbella? Empieza el 22 Así es ¿Y para cuando El mono del refugio? Yo el día 22 No sé lo que voy a hacer El día 22 A lo mejor Me tomo ya mis vacaciones El día 22 Me tomaré yo Las vacaciones Porque Twitch entero Estará con Marbella O el día 22 Tenemos que empezar algo Ya nosotó cada hora Celia Yo sabía muchas cosas Yo sé mucha gente De la que va a entrar Yo sé mucha gente De la que va a entrar Yo ya sabéis Yo ya os dije Que yo no Yo Vamos Que no 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 voy a entrar Yo a Marbella Joder de verdad Tengo los ojos Hinchadísimos Tío O sea Los tengo rojos Los tengo Ardiendo Los ojos Tío Siento que No tiene por qué Sabéis la última Actualización De cómo está El rol Ahora mismo Que yo no me creía Que esto fuera a pasar Pues resulta Que en el servidor De En el servidor Este de Spain RP Hostia No puedo abrir los ojos Esperarse Resulta que en el servidor De Es que Fijarse Tengo el ojo fatal En el servidor De De Spain RP Está viendo Menos jugadores Porque parece ser Esto es que lo comentó Auron Pero de vez en cuando Lo miro Porque me gusta Ver cosas de estas Me gusta ver cosas Del rol Porque a mí me gusta El rol A mí realmente Me gusta el rol Pues resulta Que en Spain RP Están faltando jugadores Porque hay gente Que intenta entrar Para hacerse policía O sea Lo nuevo es Que todo el mundo Quiere ser policía En el rol Roleplay Y no entiendo Por qué Quiero decir En principio Si En principio En principio Pienso probar El Fallout London Hay muchas cosas ¿Te gusta el rol Romántico? No No soy mucho De eso La verdad Para nada Pero eso El rol De policía Yo que sé A mí nunca Me ha llegado A gustar Del todo También es verdad Que hay que tener Mucho cuidado Es que En un servidor Hay que tener Mucho cuidado Con Cómo se Claro Yo no he visto Cómo está el tema Dentro de Spain RP Pero Sé Que Han hecho Algo muy Bueno Sé que han hecho Algo muy Bueno Que a los A los Bueno Han nerfeado A los A los A las A las A las A las bandas Pero lo han Nerfeado Bien hecho Bien hecho Porque Prohíbes por ejemplo Que se robe Un badulaque Con un Cochazo de Cojones Que eso es lo que Tendrían que tener Estos los servidores De base Que tú no puedes ir Con un Ferrari Que tú no puedes ir Con un cochazo De la gran puta A robar una Licorería Porque Porque que robes Una licorería Implica que eres Pobre Implica que no tienes Un puto duro Como para perder Tu tiempo En una licorería De mierda Entonces Han metido esa regla Pero claro También hay que Pensar En La policía La policía Está al mismo nivel Que las bandas Es por Es por lo único Que pienso Que los Bueno a ver También es verdad Que seguramente La gente quiere meterse A policía Porque hay donde Está Auronplay Donde está Reborn Y donde está Todo el mundo Por eso seguramente Se quiere meter la policía Pero por otro lado Si la policía Está mucho más cheto Que las bandas Pero claro Esto no lo sé Esto no lo sé Esto yo lo estoy Me lo estoy preguntando Porque una de las cosas Que pasan muchas veces Cuando tú pones la norma De Una norma necesaria Que no vaya a atracar Un badulaque Con un vehículo gordísimo Con un centorno Con mil cosas así Es que la policía Normalmente A todos los que atracan Una licorería Los pillan Porque los coches Que tienen Por ahí Son mierda Ayer Carola lo explicaba En serio Yo es que no tengo ni idea O sea no tengo ni idea De lo que haya dicho Carola Simplemente es que creo Que Carola y yo Tenemos mucho bagaje Ya en roleplay Y no sabéis Lo agradecido No ya el público Lo agradecido Que tiene que estar Los jugadores De roleplay Y los streamers Con que alguien Como Carola Siga roleando Porque cada vez Coño Yo que sé Cada vez La gente Que escribe Role para los demás Cada vez hay menos Yo mismo Yo no tengo por qué Ser el mejor Yo era bueno Pero no Da igual que yo Este o no este Vale de acuerdo Pero hay mucha gente Que no va a estar En servidores de role Por como es la peña A mi no me renta A mi no me renta Tener 5000 personas A mi no me renta Tener 5000 personas Viéndome Si luego ese público No me gusta A mi no me renta Tío nada Hay un tipo de público En roleplay Que no me gusta nada Y no me va a rentar En mi puta vida Y por eso no lo quiero Y por eso no voy a participar En Marbella Por ese tipo de gente O sea no participo En Marbella Por el tipo de gente Por el tipo de público Que atrae los Y lo mismo que yo Un montón No 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 Da igual Ni anuncios ni hostias Que no que no que no Que yo ya llevo Muchísimos años Aquí en Twitch Y no tengo Ninguna gana De calentarme La cabeza Con Peña Pesada Con 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 públicos De mierda Tío no No Y lo mismo que yo Sé que ha pasado Con otras personas Que no vuelven Al rol Por lo mismo No se sabe Lo importante Que son Jugadores De ese estilo Se Ponen Como Streamers Secundarios O como Peña Que no importa Tanto Peña Con la que No se rolea Tanto O no son El El Principal El principal Foco de público Porque son realmente Unos actores secundarios Son realmente jugadores Que dedican su rol A darle rol A los demás Para que el rol De otros Sea más rico Y esos jugadores Poco a poco Van desapareciendo ¿Por qué? Pues porque se Se les aprecia poco Y mal Se les Jeitea Por Viewers De mierda Por Que no Representan A sus Comunidades El típico Que quiere Salvarle La vida A su Streamer Con el Polilla Un ejemplo De un rol Que daba rol A los demás Por supuesto ¿Te gustó la serie De Falou? Mucho Joel Kat Mucho 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 El lado El lado malo De los fandom Ah Que hay lado bueno Ah Que lo llamas El lado malo De los fandom Que lo llames El lado malo De los fandom Implica Que hay un lado bueno A ver ¿Se sabe algo De Nox De Harry Potter? No Está malito Mucho El lado bueno Son los prime No 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 Eso Pero es que Da lo mismo Es que Da lo mismo Que sin números Y que sin hostias Pero ¿Y en qué renta Tener ese tipo De peña Tío? Sí Económicamente Sí Pero ¿Y a la cabeza? ¿Y lo de la cabeza? ¿Y lo de la cabeza? ¿Qué? Que no Que no Que no Calla 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 Ni fandom Ni hostias Estarías estresado Pero con dineros De verdad que creo que No sabéis de lo que estáis hablando O sea Cuando estás aquí Lo sabes más Y la peña que está Con ese tipo de público Lo tienen que llevar mal Muchas veces Lo tienen que llevar mal Y estoy completamente seguro De ello Además De que Tener ese tipo De público También Te implica No una obligación Pero digamos que Hay gente Que termina Enfocando Su contenido En una sola cosa Justo por eso Porque te llega El canal El canal entero No No Tigra Bueno yo hablo De mis cosas De 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 tweets Por eso yo nunca voy a crecer Como un streamer gordísimo Porque nunca voy a tener Un contenido Que sea Hiper Ultra Viral De cojones Ni nada de eso Yo A mi contenido Tranquilo Y ya está Es lo que hay Bueno Que será que no me esfuerzo Yo por hacer cosas Diferentes Y por hacer cosas Guapas O por hacer el canal bien Pero Pero yo sé que yo No voy a llegar nunca A ser un streamer Gordísimo Yo lo sé Aunque pueda hacer Todo lo que me dé la gana Pero Es imposible Porque El público Es lo que atrae público Y si nunca llego a tener Más público No tengo más público Es complicado Es una Es una Es una cuestión rara Pero es así Estaba viendo a que ahora Y está jugando al Manorlord Y están los pesados Y están diciendo Bueno Reapers Esa es la diferencia Yo hoy estoy diciendo Que voy a terminarme Elden Ring Reto guapísimo Que hemos estado meses Y han venido Cuatro capullos A decirme Y el Manorlord Sí, sí Al final No hay tanta diferencia O sea Estoy diciendo Voy a terminar el reto En el que hemos estado Dos meses Va a ser la hostia Y el Manorlord Pues mirárselo En otro canal Coño A ver Es verdad que dije Que hoy quería jugarlo Pero Es que ayer No pude streamear Es que ayer No pude streamear No pude No pude Gracias.